Ahora por las dos del 7 Bueno, mi comentario es breve, va en dos vertientes. La primera es que se ha hecho, porque claro, siempre lo digo, hoy día indignarse, quejarse, que todo el mundo tiene el derecho de hacerlo, es una manera de también mantenerse vigente tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación, y está muy bien. Ahora bien, cuando digo que hay dos vertientes, es la siguiente. La primera es esta. Hay personas que han encontrado un discurso para criticar las políticas económicas del gobierno, y yo lo puedo comprender. Ahora bien, lo que el público tiene que saber es que cuando una persona que tiene un perfil público toma un camino, déjame criticar desde mi conocimiento las políticas públicas del gobierno, o sea, políticas públicas relacionadas con el tema económico, Sí, está muy bien, pero hay que entender nosotros como público que esa persona se está promoviendo a través de ese conocimiento y a través de esa posición que está asumiendo. Porque el que quiere realmente colaborar con mejorar la calidad de la vida de los dominicanos, si no está de acuerdo con las políticas económicas del gobierno, puede hacer dos cosas, o puede presentar su currículum y trabajar desde su conocimiento para poder mejorar la vida de la gente, o puede poner una fundación. Eso por un lado. Por otro lado, veo personas en los medios de comunicación criticando el tema de la nómina de los asesores y criticando el tema de la publicidad del gobierno. Pero al mismo tiempo dicen, hay que hacer una campaña para el dengue, hay que hacer una campaña para concientizar para esto, hay que hacer una campaña para aquello. Entonces, cojamos un carril. Yo lo que digo es, o sea, señores, tengamos un poquito de coherencia en el sentido de que es evidente que lo que quiere, no República Dominicana, todo país, Argentina, El Salvador, México, es que le mejoren la vida a la gente. Nosotros como dominicanos, ¿qué es lo que queremos? Que mejoren la educación, que mejoren la salud, que mejoren el transporte, que haya un retorno de los impuestos que uno paga con reforma o sin reforma. Si se resuelven los problemas de este país, los problemas del agua, los problemas de la luz, de verdad, ¿por qué atacar el tema de la nómina? El gobierno, el Estado es el mayor empleador y eso ni está bien ni está mal. Eso lo que tienen que hacer es funcionar para mejorar la vida de los dominicanos. Entonces, hay gente que no coge un carril. Un día que hagan una campaña contra el dengue, otro día se está gastando mucho dinero en la publicidad, un día hay uno que sale en los medios de comunicación a hablar de las políticas públicas económicas del país, pero pone una fundación. Utiliza tu sueldo, tus ingresos para ayudar a la gente si te importa tanto la gente o si tu discurso es promoverte, promoverte tú como la cara que le da de frente a las políticas económicas del país. Porque mientras tanto, el subsidio del combustible permite que nosotros sigamos en la calle, porque nunca antes habían habido tanto carro en la calle. Entonces, eso está funcionando. Entonces, señores, lo importante no es el cómo, es a dónde vamos la finalidad. Si el pueblo tiene una buena calidad de vida, la fórmula es válida. No le entren a la nómina, la qué sé yo qué. O sea, eso no tiene ningún sentido, porque aquí todo el mundo está interconectado. Al que le compren la fruta en la esquina no quiere que la persona que le compre la fruta le quiten el trabajo porque eso le va a afectar a él porque no va a comprar fruta. Entonces, o sea, le ponen impuesto al ron y la gente como quiera sigue bebiendo. En pandemia se bebió como nunca y la gente no tenía los mismos ingresos. Entonces, dejamos la incoherencia. O sea, la vida no es blanco y negro, está llena de grises. Cojan un carril. Bien. ¡Suscríbete!